Yo vine desde Tandil y empecé a estudiar en la Escuela de Arte de Alcides Biagetti en el año 2013. Me recibí de profesora de artes visuales con orientación en grabado y arte impreso y en escultura. Y bueno, es mi primera exposición de pinturas, tratando de integrar un poco todos los lenguajes. La muestra se inaugura el lunes a las 19 horas, el lunes 10 de abril a las 19 horas y va a estar hasta el 27 de abril. Bueno, esta pintura se llama Entremundos y también es la que origina el título de la exposición en general. Esta obra es la única que tuvo un periodo, empezó en el 2018 y bueno, recién ahora terminó. Fue mutando, fue permanentemente, fue mutando, como yo, creo que como todos. Entonces creo que me hace sentir más todavía esa posibilidad, esa esperanza que se puede dar con creer que si generamos mundos posibles o los percibimos o los inventamos o los descubrimos, también podemos ir cambiando con esos mundos que vamos descubriendo. Y bueno, en este caso es una de las obras que tiene caladura en lo que es el soporte de madera. Tiene superposición de maderas diferentes y diferentes materiales para texturar. Hay, bueno, madera, cartón, pastas que hago con acerrín, gazas, de todo un poco, que viene a parar a decir, a dar un mensaje. Porque en este caso lo que quería era compartir los mundos que a veces siento que existen, que percibo. Y también me hacen sentir que soy posible, porque si puedo inventar un mundo, me puedo inventar a mí misma. Entonces un poco compartir eso creo que da esperanza. Son pinturas, todas las pinturas son de técnica mixta, donde hay acrílico, óleo, hay collage. Hay collage no solamente de papel, sino también de otros objetos y otros materiales, maderas, cartones, para poder reutilizar y también eso también me hace sentir la esperanza, ¿no? Si reutilizo algunos materiales también es como darle una oportunidad a ese material y darme la oportunidad a mí misma. Pasa por ahí. Las pinturas son todas en formato de madera, porque en muchos casos trabajo la madera con gubias, o desbastando, o raspando, o inclusive agarrando en taladro una caladora y generando ausencias de material que también permiten descubrir otros mundos de alguna manera.